Soy Regina Peredo Gutiérrez, Mexicana Universal Puebla. Soy una mujer que tiene sueños, que tiene aspiraciones y que tiene metas. La describo como una mujer llena de cosas que dar. Una mujer disciplinada, inteligente, auténtica, sobre todo auténtica. Es mi mejor amiga, sin duda. Nos contamos todo. Ella siempre está ahí para apoyarme. Siempre tenemos nuestro domingo de madre e hijas. Nos apoyamos la una con la otra siempre. Ella está a las 24 horas ahí para mí como yo para ella. Siempre está ahí como dándome argumentos para salir adelante. Siempre está dándome consejos para no rendirme. Bueno, y a mí también me encanta apoyar a mi hermana. Ella hace sus cuadros a mano. Siempre, siempre estoy ahí promocionándola para que venda sus cuadros con amigos, con gente. Y bueno, les digo, nos complementamos muy bien. Es una niña que se deja guiar. Es una niña muy respetuosa, de una familia preciosa, de muchos valores. Creo que para toda la gente que se topa con Regina, va a coincidir conmigo porque desde el momento que llegas, te recibe con una sonrisa de ese tamaño. Yo desde pequeña conocía el concurso de Miss Universo, pero no sabía realmente cómo entrar a todo este mundo. ¿Por qué Regina Peredo? Mira, te voy a contar un poquito de la historia de cómo yo conocí a Regina. Y cuando tenía 14 años, me acuerdo que estaba en el gimnasio. Y de repente estaba yo ahí entrenando cuando de repente veo allá al fondo a una niña haciendo abdominales. Dije, pues voy a checar cuántos años tiene esta niña porque la vi muy bonita. Saco mi tarjeta en ese entonces y digo, hola, ¿cómo estás? Entonces te quedas y me dice, hola. Dije, oye, mira, aquí te dejo mi tarjeta. Yo soy director de este concurso. No sé si lo conoces. Y voltea a Regina y me dice, sí, 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 sí lo conozco. Pues la verdad, yo estaba ahí desde que Jorge la encontré en el gimnasio a los 14 años y yo vi a mi hermana súper emocionada desde ese día. Digo, no, estás muy chiquita, digo, estás muy chiquitita. Entonces me dijo, espérate a que cumplas 18 años y ya vas a poder participar. Le dije, te dejo la tarjeta, no me hables tú, que me hable tu mamá, tu papá o los dos, por favor. Sí, sí, claro que sí. Sí fue sorpresa porque siempre tenía otro concepto de esto de los concursos de belleza. Entonces me preparé y todo, pero cuando cumplí 18 años todavía no me sentía tan segura de estar lo suficientemente preparada y lista para entrar en todo este medio. La involucro en mi agencia de modelos y empieza a tener trabajitos. Que él me empezó a meter a todo este medio del modelaje, a las pasarelas. Muy chistoso y lo voy a decir también. Yo no sé, pero yo pensaba que tenía como una maldición. Regina se subía a los tacones y era bambi. En que en cada pasarela o me caía o se me torcía el tacón, se me salía el brasier. Te digo, la primera vez que la vi en tacones dije, ahí está, está preciosa. La vi en tacones y dije, sí, ¿y qué voy a hacer? Algo me pasaba, se me rompió el pantalón, pero en todas, en todas, en todas, algo me pasaba. Entonces yo decía, no, esto no es para mí. Es impresionante, porque ustedes la van a ver y la van a ver en el certamen, lo que pasa y cómo se transforma una niña a mujer. Bueno, algo por lo que yo siempre me identifico y en lo que pienso es que siempre que logro algo, que lo cumplo, o que, bueno, cuando quiero cumplir algo, cuando deseo algo, siempre me imagino a esa niña, a los ocho, nueve años, que decía, yo quiero estar ahí. Y el poder imaginármela y yo decir en este momento, lo estoy logrando por ti, lo estoy haciendo por ti, porque es un sueño que yo tenía desde muy, muy chiquita y que en este momento esté esforzándome, esté trabajando tan duro por ello, es como un agradecimiento. Y ahorita que ya se va a un certamen muchísimo más importante, he visto que le he echado todas las ganas del mundo y yo como hermana la veo como un ejemplo a seguir de una niña que todo lo que se propone lo puede llegar a cumplir. La veo cumpliendo sus sueños, realizándose. La veo en lugares muy importantes. Persigue tus sueños, alcánzalos. Tú eres capaz de eso y de lograr todo lo que te propone. Lo digo muy convencido, o sea, lo digo muy convencido de manera muy real, de manera muy aterrizada. Regina tiene todo para ganar la corona, ¿no? Lo que está escrito es lo que va a pasar.